un poco de riesgo. Karina, eso asusta mucho, pero quizás se le ha dado demasiada prensa. Si bien han habido cientos de PIMS, incluso algunos niños que han fallecido, lamentablemente, los pediatras de urgencia y los pediatras intensivistas están expertos en detectar el PIMS. Incluso aquí en la Católica tenemos un panel PIMS que uno le puede pedir a los niños cuando hay sospecha y hay mucha conciencia en la gente también sobre esto. Así que, bueno, otra razón más para que todos nos vacunemos, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarse a vivir con el coronavirus porque van a seguir habiendo olas y no esperan que cada vez sean más chiquititas y que cada vez haya menos daño porque realmente todos hemos sufrido mucho con este virus que no conocíamos, que nos ha dado sorpresas y que tenemos que cuidarnos. Una de las preguntas más recurrentes que hacen las personas a través de las redes sociales que nos llegan a nosotros también es si vacunar a los niños de entre 3 y 12 años también disminuye la posibilidad de que se registre este síndrome posterior al COVID-19, que es el PIMS. ¿Elimina esa posibilidad o lo hace más tenue, por ejemplo? Lo hace mucho menor porque mientras menos virus haya circulando en nuestra población, menos reacción PIMS va a existir. El PIMS puede ocurrir aunque no te dé la enfermedad al estar en contacto con el virus. Entonces, escucha, si logramos vencer al virus, si logramos que las olas sean cada vez más chiquititas y se acaben, estamos combatiendo el PIMS también. Ahora, hay un porcentaje de la población que puede tener ciertas aprensiones, doctor, que hemos visto, ¿no es cierto? Gente que afortunadamente en nuestro país ha ido despejando dudas. Siento yo que se ha ido produciendo un fenómeno más bien de información, que ha ido despejando dudas y que ha ido produciendo que la población rezagada hoy día se vaya vacunando. Para los papás que nos están viendo y que pueden tener aprensiones con la vacuna, ¿hay casos extremos en que la vacuna sea contraindicada? ¿En qué caso es? ¿De qué casos se trata? Y si es que la mayoría de los niños tiene alguna contraindicación para recibir una vacuna como esta, ¿qué es lo que se ha visto también en cuanto a estudios internacionales? La vacuna prácticamente no tiene contraindicaciones. La vacuna, así no va a usar la misma tecnología que se usa para la vacuna de influenza, que se pone a los niños desde los seis meses. Por lo tanto, abajo los miedos y apuro vacunarse nomás, porque además, si tú no te vacunas, estás poniendo en riesgo a los abuelitos, estás poniendo en riesgo a los pacientes inmunoseprimidos, a los pacientes trasplantados, a la gente más vulnerada. Doctor, sería súper importante que pudiéramos aclarar también un concepto que yo he escuchado en el último tiempo y que no toda la gente lo tiene claro, y que es este efecto capullo, ¿no es cierto? Que se ha hablado que los niños, al tener a todos sus adultos, o los adultos que hay en su casa, en el entorno más cercano vacunados, ellos también estarían protegidos. Pero también sería importante recalcar que todos en la familia tienen, sería ideal que estuvieran vacunados para que este efecto capullo se pueda potenciar, ¿no es cierto? Y que cada familia se pueda constituir en un núcleo. Sí, la doctora Vizcaya, infectóloga de la Universidad Católica, que está trabajando en las vacunas, también propició este efecto capullo, ¿no es cierto? Entonces, todos nuestros niños trasplantados, su entorno está vacunado, y ahora ojalá tres veces, ¿no es cierto? Porque se ha descubierto que con tres dosis hay más protección. Bueno, nos vamos a quedar a la espera de la decisión del Instituto de Salud Pública que tiene que aprobar el uso de emergencia de la vacuna para niños entre 3 a 12 años en nuestro país, y con este llamado que están haciendo los especialistas como usted, doctor, cruzando los dedos para que haya vacunación a este segmento, son nuestros niños, quizá los más postergados de esta pandemia, los que han postergado incluso en términos de edad, han sido postergados para recibir su vacuna, así que esperemos que sea lo antes posible. Para que todos, incluso los más vulnerables, puedan volver a clases presenciales lo antes posible. Eso está dañando mucho a nuestros niños. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Contigo en Directo. Gracias Karina, un saludo a todos ustedes, espectadores. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso vamos a revisar otro caso de posible corrupción que se ha destapado en torno a la Municipalidad de Las Condes. La alcaldesa ya ha hecho la denuncia ante la justicia. ¿De qué se habla aquí? De escuchas telefónicas que podrían dar indicios de un posible caso de corrupción, de la ejecución de un delito en torno a dinero. Nuevamente, el tema del dinero es el que estaría en el centro de esta polémica, lo revisamos al regreso de esta pequeña pausa comercial. Son las 5 de la tarde con 11 minutos y estamos de vuelta para seguir revisando otros temas que se han convertido en una polémica en el último tiempo, sobre todo después de la investigación que encabeza la justicia contra el municipio o en torno al municipio de Vitacura. Recordemos, hablando de pagos que se habrían realizado el exalcalde de Torrealba. Ahora hay otro municipio que está en el centro de la polémica. Volvemos a tomar contacto con Lucho Ugalde, que está con nosotros para revisar Luchito. Audios, que son los que habrían generado toda esta controversia en torno a la Municipalidad de Las Condes y audios que podrían estar dando cuenta la posibilidad de que exista corrupción en torno a dinero que se han facilitado a distintos programas que han sido implementados a través de la Municipalidad de Las Condes. Vamos a escuchar esas conversaciones telefónicas y luego comentamos qué podría venir de ahora en adelante en esta investigación judicial. Uno de los motivos también que me cayó la cabeza fue el de pasar ese dinero a ustedes todos los meses. También me sentí como... Me sentí a hueva. Pasarle ese dinero a 1.800... Oye, el trato que hicimos, yo tenía otro... Vamos a hacer lo mismo. Perdón Hugo, eso, ¿sabes qué? De verdad no lo podí tirar. Ah. Porque hay un favor contra favor. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y usted dice, sí, pero necesitamos esto. Y tú, ¿tú aceptaste esta comisión? Pero claro, claro, claro que lo acepté. Pero eso me hizo sentir... Pero te estoy contando que eso me hizo sentir mal. A la larga, digamos. ¿Me hizo sentir mal? A la larga me hizo sentir mal, claro. Bueno, por eso te sacamos el cuento y pensamos que te sentís mal con él. ¿Y qué? ¿Fueron dos meses? ¿Fueron más? Cuatro meses. Bueno, ahí está este audio, esta conversación telefónica que llegó de manera anónima a concejales de la Comuna de las Condes. De esa manera se difundió, ¿no es cierto? La alcaldesa en este momento ya presentó una querella para que se investigue qué es lo que ocurrió y qué es lo que hay detrás, Luchito. ¿Qué pasó en el sector oriente, Karina? ¿Qué pasó? Vitacura, Las Condes... Creo que Lodaniché también presentó algunas acciones judiciales. También. Y el tema en Las Condes apunta a una práctica que es bastante antigua en los municipios. Y lo hemos visto, y Contraloría ha emitido también fallos en distintos municipios con esta práctica que es contratar personas, ya sea por favores políticos u otro favor, por un determinado sueldo, pero que parte de ese sueldo se lo tienen que entregar al superior. ¿Por qué? Porque ese sueldo se ocupa para otras cosas. Es un poco eso lo que devela este audio. Por lo mismo, ya se inició las acciones por parte de la Municipalidad de Las Condes. Este tema ya se encuentra en Fiscalía para ver si realmente esta situación fue así. ¿Quiénes eran los encargados? ¿En qué dependencia ocurría esto? ¿Y qué dinero se movieron en torno a esta situación? Claro que sí. Queremos precisamente conversar sobre todo esto, Luchito, con Patricio Bob, concejal de Las Condes, que está con nosotros para hablar de este tema tan controvertido en este momento y que tiene que ver con los dineros, ¿no es cierto? ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes. Hola, Karina, Luis, oye, muchas gracias por la invitación. Saludo también a los vecinos de Las Condes que nos deben estar escuchando. Creo que merecen conocer también las acciones que estamos tomando desde el municipio y también conocer cómo se ha ido desarrollando toda la noticia. Ahora, ustedes saben, Patricio, a quién corresponden estas voces, cuándo se habría registrado esta conversación, a qué se refiere con favor, contra favor y habla como de un mecanismo. ¿Han logrado especificar eso? Mira, nosotros tenemos información. Antes de que esta información llegase a la prensa, a nosotros nos llegó, como bien se dijo en la nota, por correo a todo el Consejo Municipal. Se tomaron las acciones. Acá hay una actitud unánime de que se investigue y se llegue hasta el fondo. Es lo que corresponde. Creemos que los vecinos, estos son fondos públicos. Creemos que la institucionalidad actuó y va a actuar en concordancia a eso, a mayor transparencia, ya que finalmente se llegue a los responsables y respondan. Ahora, como bien dijeron ustedes, creemos que esto es una situación que denota responsabilidades individuales. Efectivamente, una persona contrata a otra persona bajo la condición, una condición obviamente irregular, trucha en un lenguaje más coloquial, de que le devuelva cierta parte del dinero o más bien le entregue parte de su sueldo. Esta persona del audio efectivamente realizó su trabajo, pero no recibía el sueldo indicado, entregaba parte de su sueldo y eso es lo que a nosotros nos parece muy grave y vamos a llegar hasta el fondo, caiga quien caiga. Patricio, ¿en qué año se habría registrado en una situación como esta? ¿Se sabe? Mira, entendemos que un audio del año pasado, hay mucha información de la investigación que nosotros lógicamente creemos que se tiene que desarrollar de la forma más pertinente, pero como he mencionado, hoy día ya hemos tenido mayor información de que está avanzando ya y se recibió por parte de la pedida. ¿Y habría sido a través de programas sociales? O sea, esto habría ocurrido durante la gestión de Joaquín Lavín eventualmente, ¿no? Si es que hubiera sido el año pasado. Mira, hay que explicar cómo funciona la Unión Comunal. En primer lugar, no se llama Unión Comunal, se llama Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Es decir, es una organización mayor de juntas de vecinos que todas las juntas de vecinos reciben recursos municipales, por ejemplo, para el arriendo de sus sedes, fondos concursables, etc. Este es un organismo mayor de juntas de vecinos, ¿cierto? En ese entendido, hay dos funciones principales que podríamos decir que desarrolla. Una que tiene que ver con los centros de seguridad vecinal. Es decir, los centros de seguridad vecinal que son organizaciones comunitarias pequeñas donde los vecinos se organizan, buscan financiar guardias, cámaras en sus barrios, la municipalidad les entrega recursos y ellos también ponen recursos. De esa manera hemos multiplicado, obviamente, nuestros servicios y hemos llegado con una mayor seguridad a los barrios. Y la segunda es una función que tiene relación con el patrullaje. Nosotros tenemos la Dirección de Seguridad Pública que tiene funcionarios de seguridad y tenemos la Unión Comunal que tiene patrulleros de seguridad. Cumplen el mismo rol, reciben capacitaciones, son personas profesionales en su cargo y que nos ha permitido, de cierta manera, que durante más de dos décadas la ley de plantas no nos permitió contratar más personas en el ámbito de la seguridad y entendiendo que es un problema latente para nuestros vecinos, hemos enfrentado ese problema a través de estas dos unidades que nos permiten lo que ustedes ven en la calle, los patrullajes, los inspectores, los patrulleros. Ahora, lo que habría ocurrido entonces es que se habrían entregado esos dineros para ese tipo de labores y dineros abultados, por decirlo de alguna manera, para que hubiera un remanente que volviera al municipio. Mira, no sé si abultado. De hecho, muchos de los sueldos que reciben los patrulleros son muy inferiores a los que se pagan en otros municipios. Lo que ocurrió es que a una persona se le contrató bajo una condición, lógicamente, como dije, irregular, de que debía entregar parte de su sueldo. Y eso nos parece completamente una vergüenza incomprensible que se tiene que investigar y llegar al fin. Bueno, precisamente, nos vamos a quedar a la espera de la investigación que va a realizar la Fiscalía sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Las Condes. Patricio, Bob, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde en Contigo en Directo y vamos a estar muy al tanto, ¿no es cierto?, de los avances que haya en este caso. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y solo quiero decir que no les quepa duda que nuestra función siempre ha sido avanzar hacia mayor transparencia y vamos a hacer, obviamente, todo lo posible y colaborar para que se llegue al fondo este asunto. Muchas gracias, Patricio. Gracias también a Luchito Ugalde que ha estado con nosotros durante el programa y excelente fin de semana, Luchito. Un abrazo. A la vista.